Eso de ahí son los Alpes de Nueva Zelanda, más o menos. Y esto de aquí es el tren transalpino que lleva de Christchurch a Great Mouth. Después de haber pasado un poco de frío en el vagón de fuera, pero disfrutando de un paisaje estupendo en los Alpes neozelandeses, ahora me dirijo a Great Mouth para remontar después hacia Newsport y por fin a Caramea, donde se encuentran los sedimentos y las rocas volcánicas y los fósiles más antiguos de este país. Son las especies introducidas de Europa, particularmente mamíes, ratas y cerdas y cerdas, 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 ferales, que creo que han tenido un efecto muy mal en las especies nativas. Creo que están aprendiendo cómo controlar y eliminar estas especies introducidas. ¡Gracias! He can take pictures of you on the motorbike. Taking off and stuff. Hello. I know that mowers have no wings, that they are now extended from the horse. and that they are now extended from the horse. No, no, no. They're sweet. You don't want to deep fry them or anything because you've got to put them on a hanging. That's about it. I mean, they're there. But you've got to know that they're there. You've got to know where they are. Number three, yeah. Number five. Number six. Number five.